¡Suscríbete al canal! La noticia del monte, si llovió pelas azules y el santo vela sus nombres. Bueno, desde 1928 estamos en la zona y participamos también en el grupo CREA Tarahui, así que hemos venido este año, como el año pasado, para participar con el CREA del remate de esta tarde y previo al evento de la Expo Gra, que también mandamos a un lote. En este caso, por supuesto, con vientres Brafford, ¿no es así? Sí, nosotros producimos 100% Brafford y bueno, producimos también, tenemos cabaña, pero producción de toros para uso interno y siempre salimos con vientres preñados en distintas plazas acá, en Mercedes y en otros canales comerciales. Y en este caso, en este día, en este largo día de ventas y de selección, ¿cómo les ha ido? Bueno, creemos que bien, nosotros teníamos una referencia, una idea de lo que podían llegar a ser los valores. Este es un año que es un año difícil, así que estamos muy conformes con lo ocurrido el día de hoy. Y bueno, creemos que este es un negocio de largo plazo y que hay que seguir apostando y bueno, hay veces uno anda un poco mejor y otras veces no tanto, pero seguimos trabajando. Danos algunos datos, algunos números sobre las operaciones. Bueno, con respecto al remate, digamos, de Expo Bra, hubo un rango, se vendió realmente muy bien. También todo lo que es, hubo categorías, vaquillonas preñadas, vaquillonas para servicio y también terneras para entorar. De las tres categorías hubo un rango entre 28 y 27 mil pesos lo preñado, con algunos lotes de punta, algunas cabañas que, bueno, con registros más altos, como decimos. Y el resto, más o menos en un rango de 19 mil, 20 mil pesos lo que era para servicio, para entorar, lo cual son valores muy buenos. El ternero, don Darío, empigó un poquito más. Sí, exacto. Son vaquillonas que deben haber estado en 330 kilos. Bueno, todo Brafford y Brangos, por supuesto, también anduvo muy bien. Y ahora en esta etapa ya del CREA Tarahui, hemos tenido una parte, el 90% salió con registros Brafford y, bueno, Brangos, y una parte, un 10% sin registrar, digamos, toda hacienda del CREA. Y ahí tuvimos también lo preñado en 23 mil, 25 mil pesos y lo conservicio que es el grueso del remate en una banda entre 19 mil y 14, 15 mil pesos. Y, bueno, estos lotes, algunos de 14, 15, que vemos que por ahí podría haber sido un poco más, pero está dentro de lo esperado para este año. Van a participar de un importante remate que es clásico ya para animales de la raza Brafford y esto será en Mercedes Corrientes el viernes 19, ¿no es así? Sí, exacto. Eso va a ser, si Dios quiere, el 19. ¿Qué empresas? Bueno, nosotros estamos invitados a un remate que es remate de litoral, que también por la Casa Colombo y Magliano, con Copra, con Santa Clara de Yuquerí, con Gana Grin, y, bueno, invitados estamos de Rincón del Chañar y nosotros, Palmita. Y ya el año pasado hemos participado y el anteaño también y realmente creemos que es una plaza, está en Mercedes, y, bueno, estamos ahí desde siempre. ¿Y van de local, digamos? Sí, creemos que sí, es más cerca, bueno, hay otras características que también ayudan. ¿Y este remate también lo va a realizar Colombo y Magliano? Sí, exacto. Muy contentos, nosotros esto lo generamos con la asociación de Brafford, con Colombo y Magliano, con los vientres del Taragüí, con la Rural de Corrientes, para generar un espacio comercial para la región. Vemos que hay cabañas acá en Chaco, en Corrientes, en Formosa, que por ahí tienen necesidad de vender o de comprar vientres, de reposición o empezar con sus planteles, y la verdad es que este es un muy buen ámbito para eso. Facundo, está terminando ya el calendario de remates de reproductores a lo largo y ancho del país, pero se viene otro acontecimiento que es verdaderamente importante para toda Latinoamérica, y es justamente una recorrida por cabañas que están ubicadas en la parte central de nuestra República Argentina, concretamente en nuestra provincia mediterránea. Sí, sí, entre el 12 y el 16 de noviembre vamos a estar haciendo una gira latinoamericana de Brangus por las cabañas más importantes de Córdoba, como bien decís, y luego terminamos el día 16, que es el día viernes, 16 de noviembre, en la Rural de Jesús María, con una exhibición de reproductores de todas las cabañas de Argentina, y tenemos la mejor expectativa, la verdad es que el extranjero, el criador de Brangus de Latinoamérica, ha venido a Palermo, ha venido a nuestra exposición nacional en el Chaco, pero no todos han tenido la oportunidad de recorrer cabañas, y nos pareció importante que pudieran ver al Brangus en sus ambientes naturales, los rodeos de cría, los planteles de hembras, los proyectos productivos que tienen las cabañas más importantes de Brangus en Argentina, y es por eso que estamos armando esta gira. Ahora, Facuto, es una invitación abierta para todos los que quieran participar, criadores argentinos, cabañeros, productores ganaderos, o es solamente para extranjeros? Pues, mira, lo que es la gira que va a ser desde el lunes 12 hasta el jueves 15, la gira donde vamos a estar recorriendo Corral de Guardia, La Bellaca, Rancho Grande, el Porvenir de Walter Orodá y el Pozo de la Carreta de Gilotagro Pecuaria, es para los extranjeros y es para criadores activos de Brangus de Argentina. El que tiene el registro activo, el que cría a Brangus y tiene cabañas en Argentina, se tiene que inscribir, estamos mandando comunicaciones a nuestra base de criadores de Brangus para que se inscriban porque tienen como condición que inscribirse, pero sí es abierto para todos los criadores de Brangus de Argentina y obviamente los extranjeros. Y sí, el viernes es abierto al público que es en la Rural de Jesús María, desde la mañana vamos a estar con charlas, con profesionales destacados, dando una, te diría que van a hablar de mercado, de producción, de genética, la idea es que se genere un ámbito de intercambio ahí de conocimientos, todo eso por la mañana y por la tarde vamos a hacer una exhibición de reproductores en pista, nosotros ya hicimos una primera experiencia en Corrientes en el 2012, donde se inició el Brangus latinoamericano y allí mostramos a 30 cabañas que se inscribieron con lo que quería mostrar cada cabaña y con el micrófono de sus genetistas o de sus responsables en pista, contando cuáles eran sus sistemas productivos. Eso es un poco el objetivo de generar este encuentro en la Rural de Jesús María y terminamos con una cena de cierre y una venta especial de embriones de todas las cabañas que vayan a exhibir ese día. También ahí Jesús María. Sí, señor. Gracias. 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 La Barrancosa, Pellamar, El Bonete y Corral de Guardia. Segundo remate conjunto en Villa Mercedes, San Luis, miércoles 31. 90 toros y 195 vientres preñados. Angus, Paul Jereford, Brancos y Brafford. Flete gratis. Rematará Ferial Vares.